de la silla con Franco Escamilla Bienvenidos a un nuevo episodio de Desde el Cero de la Silla con Franco Escamilla, totalmente en vivo perras, hoy si podemos estar en vivo, pues porque aquí estamos en Monterrey. Recuerden que mañana comienza la gira de mil novecientos noventa y cinco en México y vamos a estrenarlo en Guadalajara. Saludos a la raza que nos vemos mañana en el auditorio Telmex, creo que quedan los últimos boletos para la función de mañana, el sábado ya soldado, humildemente, hacemos de a dos, ¿Qué quieren que haga? Pues, ni modo, así es esto del éxito. Hoy tenemos un programa bien chingón, mis hermanos, estará con nosotros el maestro John Milton, vamos a platicar con él, vamos a hablar un poquito de su vida, nos va a explicar sobre su trabajo, hablaremos de de distintas situaciones por las que le ha estado pasando, pero lo más chingón es que va a hipnotizar aquí mismo, en vivo, para todos los que dicen, ex pur pedo, en vivo, señores, delante de ustedes, a los señores Poncho Treviño, y JP de la tropa, y a las señoritas de la tropa, Ciesi, y Ani, así que no se lo pierdan, además tendremos a nuestras compañeras Paola y Ale Valencia para el calladito, se ven más bonitos, todo esto y más, aquí, en Desde el Cerro de la Silla, con Franco Escamilla, totalmente en vivo, perras, comenzamos. Suscríbete. 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 Gracias.